Al menos 272 muertos y 2.068 heridos es el último balazo ofrecido por el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, tras el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que sacudió ayer la zona tropical norte del país. El anuncio lo hizo en una rueda de prensa tras efectuar un recorrido por las poblaciones de la costa azotadas por el terremoto en las que reiteró que no hay alerta de tsunami. El vicepresidente del país en una comparecencia entre los medios de comunicación remarcó que la cifra de fallecidos podría aumentar debido a los daños generados en las zonas del epicentro. Aseguró que la situación es particularmente compleja en el balneario costero de Pedernales, en la zona del epicentro, donde a los equipos de rescate y asistenciales ha sido difícil llegar. El terremoto se produjo a última hora de la tarde de este sábado a las 6.58 hora local. En un sitio entre los balnearios costeros de Cojimíes y el de Pedernales, en la provincia de Manaví, colindante a la vecina Esmeralda, que también ha sentido el impacto de las réplicas. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, encargado de la vigilancia sísmica y volcánica en el país, indicó que las más de 60 réplicas registradas durante las 6 horas posteriores a la sacudida principal alcanzaron magnitudes de entre 2,5 y 5,3 grados en la escala de Richter. El instituto no ha descartado que este comportamiento de permanentes réplicas pueda continuar por horas o días. Tras el desastre, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia a las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guaya, Santo Domingo de los Achilas, Los Ríos y Santelena, así como en el estado de excepción en todo el territorio nacional. El vicepresidente de la República, Jorge Llas, indicó en una rueda de prensa que todas las entidades del estado se encuentran en máxima alerta para atender la situación de emergencia y dijo que han dispuesto al envío de un hospital móvil a Pedernales en la zona del epicentro. El sismo con capacidad de producir un tsunami activó la alerta de esa posibilidad en los países vecinos como Colombia, Perú y Chile, que poco después cancelaron la advertencia. El sismo también se sintió en Colombia y en algunos barrios de Cali, capital del departamento de Valle de Cauca, donde se han reportado cortes de electricidad y agrietamientos en construcciones pero nada de gravedad.